... Bueno pues vamos a continuar aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...con más puntos de información, con alguna conexión en directo... ...que es la esencia de este programa... ...déjenme decirle antes algunas noticias de última última hora... ...para que veáis que estamos en riguroso directo... ...y porque nos estamos interesando... ...ha habido un apagón general en ciertas zonas de arcos... ...en algunas de ellas ha durado casi una hora... ...tenemos conocimiento, que no quiere decir que no lo haya en otro sitio... ...pero lo que nos han trasladado ustedes es que este programa... ...lo vamos haciendo con la gente... ...que nos encanta por cierto. ...ha habido cortes de luz... ...por ejemplo en el casco antiguo, en el Portichuelo... ...en la zona del Retiro... ...también se ha visto y en parte del Barrio Bajo... ...lo han recuperado antes en el casco antiguo, en el Portichuelo... ...pero hace cinco minutos que ha llegado a la zona del Retiro por ejemplo... ...o sea que de momento parece que vuelve la luz... ...no sabemos si habrá algún problema importante con Endesa... ...estaremos pendientes por si esto fuera más. Otra cuestión importante que os quiero decir... ...en Venaocaz... ...se ha procedido al corte de tráfico de la calle Fray Domingo de Venaocaz... ...en la jornada de hoy para arreglar algunos desperfectos provocados... ...por la humedad... ...para acceder al resto del pueblo se accederá... ...por el cruce de la avenida María Cristina... ...por allí han debido de acceder nuestros compañeros... ...porque tenemos en Venaocaz precisamente... ...a nuestro compañero Juan Manuel López Acurro... ...para entrevistar a la alcaldesa de este municipio... ...que tendrá muchas cosas que contarnos... ...vamos a escucharlo. Bueno, pues Antonio... ...estamos aquí en un lugar emblemático de Venaocaz... ...estamos en la Plaza de Libertades... ...un nombre muy bonito... ...estamos aquí con su alcaldesa Ana Belén García... ...Ana Belén, un buen día, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí con Ana Belén... ...para dar un repaso a la actualidad aquí de Venaoca... ...y tenemos que decir que esta mañana... ...había un pequeño problema en Tabisna... ...donde para hacer una serie de competencias de gamberro... ...por calificarla de alguna manera... ...han hecho el ir desperfecto, ¿no? Efectivamente, pues hoy nos lo hemos levantado... ...con la triste noticia... ...porque para nosotros es muy triste... ...después de un año de lucha... ...para conseguir unos permisos... ...y poder adecentar esos puntos limpios... ...en la zona de Tabisna... ...una vez que se consigue... ...una vez que se consigue arreglar la carretera... ...y poder adecentar, como digo, aquella zona... ...estamos casi finalizando esos puntos limpios... ...poniendo los revestimientos... ...que eran los únicos que faltaban... ...para cubrir los contenedores... ...y que quedaran, bueno, pues medianamente... ...bonitos... ...y bueno, resulta que... ...como tú bien dices... ...hay, por lo visto... ...algunos gamberros que se han dedicado a... ...a romper esos revestimientos... ...se han llevado varias partes... ...de ese revestimiento de madera... ...con lo cual la indignación... ...es lo único que me queda... ...ahora mismo... ...y bueno, y claro... ...como no puede ser de otra manera... ...dar parte a la Guardia Civil... ...y denunciar este... ...este caso que no vamos a tolerar... ...de ningún modo... ...pues quizás a esos gamberros... ...pues precisamente, por decirlo de alguna forma... ...hay que traerlos aquí... ...a la Plaza de la Libertad... ...para que entiendan lo que significa... ...la palabra libertad... ...que no hagan berrismo... ...y no pasarse en el tema... ...nos hablaban antes de carreteras... ...y hemos podido comprobar... ...la llegada del pueblo... ...que está ahí haciendo obras... ...o se están haciendo obras... ...en dos carreteras, ¿no? Efectivamente... ...estamos en dos puntos diferentes... ...una mejorando el tramo este... ...de accidentes que... ...que tantos problemas nos ha causado... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...con esa obra... ...que avanza a un ritmo... ...la verdad que es bastante bueno... ...se va a ensanchar bastante también esa parte... ...y se va a reducir la curva... ...y estamos muy contentos con esa obra... ...que como te digo, avanza a buen ritmo... ...y creemos que va a quedar muy bien... ...y la unimos con el tramo de la otra... ...de la otra entrada... ...donde estamos haciendo... ...realizando un paseo... ...que va a bordear dos puntos de entrada del pueblo... ...que al unirlo con... ...porque ese tramo de carretera... ...que están haciendo aquí en la entrada principal... ...con esta curva... ...se va a alargar todo ese tramo... ...y se lo van a hacer nuevo... ...y se van a quitar varios... ...varias zonas de... ...de baches y demás... ...que están en bastante mal estado... ...y se van a corregir... ...con lo cual en ese sentido... ...bastante... ...bastante contentas con esa obra... ...esperemos para cuando ya llegue la anormalidad... ...dentro de la anormalidad... ...los visitantes que vengan al pueblo... ...se encuentren en un sitio... ...mejor... ...o más adecuado... ...o más adecuado ¿no? ...pues así es... ...primero en seguridad... ...lo vamos a notar por esa carretera... ...también hemos pedido a la Junta de Andalucía... ...que esa antigua curva... ...era un punto negro creo que entendés ¿no? ...era un punto negro... ...la verdad es que sí... ...pero ahora como te digo... ...esa antigua curva... ...la hemos solicitado a la delegación de fomento... ...que nos la ceda... ...para poner allí una zona jardinada... ...y que... ...y que bueno... ...que se haya como una... ...otra entrada más al pueblo... ...porque ya te digo que la anchura que va a coger... ...y el sentido que lleva a la obra... ...va a muy buen ritmo... ...y va a quedar bastante bien. También hay que destacar que... ...las instalaciones deportivas... ...las pistas de padell... ...están ya totalmente finalizadas ¿no? ...para que los vecinos puedan practicar... ...el deporte aquí de padell ¿no? Sí, esas están totalmente finalizadas... ...le pusimos una red perimetral hace poco... ...para que no salieran las pelotas... ...y ahora queda pendiente el colocarle... ...estos espantapájaros... ...y se le puede llamar así... ...para que no... ...que no choquen otros animales en este... ...en este cristal. Y a corto plazo ¿qué proyección hay aquí... ...en el ayuntamiento de Benaoca? Pues ahora tenemos varios entre manos... ...aquí como ya sabes no paramos... ...y bueno ayer nos visitó un veterinario del SAC... ...para la solicitud... ...teníamos ahí el centro de sacrificio domiciliario... ...y queremos que ese proyecto siga... ...y convertirlo en un pequeño matadero... ...y en ello estamos... ...ahí estuvo visitándolo... ...como te comento este veterinario... ...que ya nos ha dado las pautas para... ...para adecuarlo para... ...para en ese sentido ir... ...dirección... ...buscando ese pequeño matadero que queremos... ...y que va a dar también... ...bastante oportunidad de trabajo... ...y de fomento a nuestro pueblo. ...y el barrio nacionalista ya prácticamente finalizado... ...las obras que ustedes hicieron de reforma... ...de limpieza de maleces y demás ¿no? Eso está totalmente finalizado... ...ahí también tenemos una petición pendiente... ...porque queremos iluminarlo... ...y está ahí pendiente también... ...no paráis, no paráis... ...ya te digo que no... ...no es la intención de parar... ...sino de aprovechar el tiempo... ...así que en ello estamos. No, es que parece que en los pueblos pequeños... ...hacer pequeño no se hace nada... ...pero al contrario, se hace al menos incluso más... ...o con más trabajo que un pueblo más grande... ...porque el hecho de que sea pequeño... ...no quiere decir que no se haga nada, al contrario. Efectivamente, diferente es que no tengamos los recursos... Es otra historia. Es otra historia, pero intentamos no parar... ...son muchas las ideas y las cosas que queremos poner en marcha... ...pero bueno, poco a poco... ...también es verdad que esta pandemia nos ha frenado un poquito... ...pero bueno, no es excusa para seguir con el mismo objetivo... ...y con la misma finalidad y con las mismas ganas... ...por supuesto, de prosperar y hacer crecer Benaocaz. Y hablando de pandemia, afortunadamente Benaocaz está a cero caso, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente en este momento sí que está a cero caso... ...esperemos que así siga... ...y bueno, como siempre hacemos el llamamiento a la responsabilidad... ...que es lo que nos queda y bueno, que sigamos así... ...por el bien de todos, por el del ciudadano... ...y por el de los negocios también, que bueno... ...en esos 15 días que estuvieron cerrados... ...la verdad que han estado bastante perjudicados... ...como cualquier persona autónoma y cualquier negocio... ...la verdad que afectó. Porque es cierto, claro, que en pueblos pequeños... ...siempre hace la tasa como es, pues como se mide... ...con tres casos casi llegan a los 500... ...si no pasas de 500. Efectivamente, sí, así es. Con poquitos casos ya la tasa se sube mucho... ...y entonces pues las consecuencias son iguales... ...o sea que en ese sentido tenemos que cuidarnos... ...quizás más que nadie. La verdad, lo cierto es que aquí en el pueblo... ...estamos aquí en la Plaza de la Libertad, como hemos dicho... ...tenemos el ayuntamiento detrás... ...y aquí se respira una tranquilidad inmensa, ¿eh? Aquí se está bien, se vive bien. Un poquito de frío, porque parece que va a llover mañana... ...entonces, pero... ...mira, está pasando ahora mismo, decimos esto... ...y pasa un carro lleno de leña para el frío... ...porque la verdad que se está notando un poquito de rasca... ...pero se vive muy bien. Aquí hay mucha calidad de vida... ...los pueblos de Benaucas y todos los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...hay muchísima calidad de vida, eso es cierto... ...y bueno, se respira tranquilidad, aire puro... ...y da gusto vivir aquí, la verdad es que sí. Pero el frío no hay ningún problema, como acabas de ver... ...con una buena chimenea no hay frío que se resuelva... ...exista. Bueno, pues Ana Valén, pues muchas gracias por atendernos... ...y ponernos a arreglar más o menos de las cuestiones que están... ...que son más actualidad aquí en Benaucas... ...bueno, y desde aquí, desde este bello pueblo de la Sierra de Cádiz... ...nos despedimos hasta otro punto de la Sierra. Bueno, pues vamos a continuar, una vez que hemos visto... ...cuál es la actualidad también de Benaucas... ...donde precisamente yo hablaba del corte de calle... ...pero fíjense, había otros asuntos que nos quería... ...y nos ha contado su alcaldesa... ...gracias a nuestros compañeros también por ese esfuerzo. Yo os tenía que contar una noticia que no era positiva... ...tenía que hacer un llamamiento a la búsqueda de un joven de 19 años... ...de Puerto Serrano, que había desaparecido ayer... ...se supo a última hora de él... ...cuando estaba en Utrera, en dirección Puerto Serrano... ...pero había desaparecido sin dar señales de vida... ...decía la familia y demás, el alcalde del municipio... ...se había hecho eco de esta publicación... ...con lo cual no era una de esas cadenas falsas... ...ni mucho menos que hay en internet y demás... ...pero sí que os digo que ha habido buenas noticias... ...y es que el joven al parecer hace unas horas... ...ha contactado con la familia... ...por lo que dejamos ahí el caso... ...ni siquiera os enseñó, que os íbamos a enseñar la fotografía y demás... ...para que por si lo habían visto pudieran ayudar a la familia... ...pero como el propio regidor de Puerto Serrano... ...o quien ha dado a conocer que ya han contactado con la familia... ...pues vamos a dejar ahí esa cuestión... ...nos alegramos... ...si tienen situaciones similares, esperemos que no... ...o cualquier otra cosa... ...pues se pueden poner en contacto con nosotros... ...y tratamos de ayudaros desde este altavoz... ...que al final supone poder dirigirnos a la gente en este momento... ...yo os contaba también algunas noticias de última hora... ...bueno, una desaparición es algo gordo, importante... ...que por suerte la mayoría de los casos terminan en esto... ...en quedarse ahí, en que no pase nada... ...pero estamos a su disposición para cualquier cuestión... ...lo que es importante para usted es importante para nosotros... ...no hay noticias pequeñas en este caso, ¿verdad? ...bueno, dicho eso... ...vamos a continuar con más información adelante... ...no sé si mis compañeros lo tienen preparados... ...pero hay una rueda de prensa del Cádiz Club de Fútbol... ...que podemos... ...podemos escuchar a Salvi si podemos en un ratito... ...aunque ya parece que ha terminado... ...y vamos a conectar en directo pero estábamos en Benaocaz... ...pero podemos escuchar algunas palabras si les parece de Salvi... ...en cuanto al Cádiz Club de Fútbol... ...como os digo, también tenemos actualidad local... ...vamos a hablar hoy de política en Arcos... ...porque hemos tenido la intervención de Alternativa Independiente Progresista... ...que podemos escucharla si les parece... ...Leopoldo Pérez y Manuel Ledozaín... ...pues han criticado parte de la gestión... ...que hace semanalmente el Gobierno Municipal... ...en este caso algunas de las críticas... ...comenzaban por la no celebración del Día de Andalucía... ...algo que han considerado... ...pues que no se corresponde... ...ni se justifica... ...con la situación actual... ...ya que había formas de hacerlo dicen... ...de manera alternativa... ...escuchamos a Leopoldo Pérez hablar... ...de esta y otras cuestiones. Vamos a empezar... ...refiriéndonos a una situación... ...que la verdad que nos ha extrañado un poco... ...nos ha sorprendido... ...no sabemos a qué se ha debido... ...no sabemos absolutamente nada... ...y es la no celebración... ...del Día de Andalucía... ...la no celebración mediante un acto institucional... ...como siempre se ha hecho... ...y sin embargo este año... ...pues ha pasado sin pena de gloria... ...sencillamente con un manifiesto... ...que se puso en la página del Ayuntamiento... ...firmado por el alcalde... ...y bueno... ...se nos mandó un par de días antes... ...para que lo viéramos... ...pero nada más... ...no sabemos a qué se ha debido... ...que no se haya acelerado ningún acto... ...como un pleno extraordinario... ...como una... ...en el centro de emprendedores... ...con lo grande que es... ...pues un acto de algún tipo... ...elizar la bandera... ...escuchar el himno... ...quiren situaciones... ...que es el Día de Andalucía... ...que es el día... ...que es uno de los más importantes... ...en nuestra comunidad... ...y sin embargo... ...pues como digo... ...ha pasado sin pena de gloria... ...no nos hemos enterado... ...y sencillamente creemos que... ...por primera vez ha ocurrido esta situación... ...y no entendemos... ...cómo se ha llegado a eso... ...se ha interrumpido también... ...la entrega de los galardones... ...del Día de Andalucía... ...el acto institucional... ...que se celebra todos los años... ...sabemos que no podía ser un acto público... ...pero sí, de alguna manera... ...pues mantener... ...esa tradición... ...que se venía desarrollando... ...desde hace muchos años... ...y que con todas las precauciones... ...con todos los miramientos posibles... ...para que no hubiese ningún problema... ...pues no sé a qué sea debido... ...el que no se haya celebrado... ...ningún acto institucional... ...para celebrar y conmemorar... ...y hacer visible... ...el Día de Andalucía... ...la verdad es que... ...estos señores... ...mientras menos hacen... ...menos quieren hacer... ...estamos de acuerdo... ...en que no se puede hacer un acto... ...como se hacía antes... ...pero de alguna manera... ...algo sí se debería de haber hecho... ...y creo que ha sido un fallo... ...un error... ...el interrumpir... ...una situación... ...que se venía desarrollando... ...todos los años... ...y que bueno... ...que había que hacerlo... ...no... ...en otro orden de cosas... ...vamos referiendo también... ...a la noticia que... ...salía ayer en los medios de comunicación... ...por parte del señor alcalde... ...comunicando... ...el arreglo... ...la reparación... ...en palabras textuales... ...de nuestro alcalde... ...de la esplanada... ...anexa... ...a el Colegio del Santiscal... ...una esplanada... ...por la que... ...transitan los niños... ...los profesores... ...los padres... ...los vehículos... ...a la hora de llevar a los niños... ...y recogerlos... ...y la verdad que es una situación... ...que... ...creemos que se tenía que haber hecho... ...mucho antes... ...y ahora dice... ...que la van a reparar... ...no sabemos... ...en qué va a consistir... ...esa reparación... ...eh... ...dice el alcalde... ...que va a costar... ...casi 3.000 euros... ...lo que... ...lo que no sabemos... ...qué es lo que se puede hacer... ...con 3.000 euros... ...qué es lo que van a hacer ahí... ...eh... ...creemos que es una situación... ...que ya se debería... ...de haber abordado... ...recuerden ustedes... ...que a finales de año... ...el año pasado... ...salimos en los medios de comunicación... ...en las televisiones... ...porque... ...estaba impracticable... ...esa esplanada... ...a la hora de... ...de recoger a los niños... ...y de... ...y de transitar por allí... ...y creemos que esa situación... ...se debería de haber abordado ya... ...con tiempo... ...y se debería de haber hecho... ...una cosa más... ...eh... ...acorde... ...con la situación... ...de lo que se vaya a hacer... ...casi 3.000 euros... ...repito que no sabemos... ...qué es lo que se puede... ...hacer ahí... ...dice... ...que es una situación provisional... ...que... ...para el futuro... ...se... ...se va a procurar... ...que la Junta de Andalucía... ...bueno... ...nosotros creemos que esto ya tenía que estar en marcha... ...esta esplanada hay que arreglarla lo antes posible... ...eh... ...si tuviésemos unos presupuestos... ...eh... ...se podría acometer... ...porque es una... ...es una esplanada... ...es una zona de titularidad municipal... ...y creemos que el Ayuntamiento tiene que... ...actuar ahí... ...lo antes posible... ...el Santiscal... ...saben ustedes que... ...es una zona de las más... ...olvidadas de... ...de nuestra... ...de nuestra localidad... ...y creemos que... ...eh... ...ese... ...ese arreglo... ...eh... ...es inminente y es... ...es necesario hacerlo lo antes posible... ...por... ...porque son los niños los que... ...los que de alguna manera... ...están afectados ahí, ¿no? Reflexionando sobre esta situación... ...eh... ...hay que ver si no estuviese el Profea... ...si no estuviese el Invierte... ...si no estuviese... ...los arreglos que Acualia hace... ...en nuestras calles... ...yo no sé qué es lo que se estaría haciendo... ...en Arcos de la Frontera... ...es que no se estaría haciendo nada... ...es que estos señores no están haciendo absolutamente nada... ...todo lo están haciendo otras administraciones... ...lo está haciendo Diputación... ...lo está haciendo la Junta... ...lo está haciendo la empresa Acualia... ...pero lo que es el Ayuntamiento... ...inversiones cero... ...¿por qué? ...pues porque no tiene presupuestos... ...hace seis años... ...que no tenemos presupuestos... ...presupuestos prorrogados... ...del 2015... ...unos presupuestos que votaron en contra... ...y que sin embargo... ...les está sirviendo... ...y están utilizando a su antojo... ...para hacer lo que quieren, ¿no? ...en definitiva... ...creemos que... ...esta obra es necesaria... ...esta obra es necesaria... ...esta obra es prioritaria para... ...en relación a otras... ...que se pueden estar haciendo... ...y nos alegramos... ...porque de alguna manera... ...va a solucionar... ...aunque sea provisionalmente... ...un problema que tienen... ...los niños y niñas del Santín... ...nada más y muchas gracias. Bueno, también ha intervenido... ...en esta rueda de prensa... ...Manuel Erdozay... ...el otro portavoz... ...de Alternativa Independiente Progresista... ...que también ha criticado... ...la gestión del Gobierno Municipal. Y bueno, en esta ocasión... ...pues vamos a hablar de dos temas... ...que creemos importantes... ...que afectan igualmente... ...directamente a nuestro Ayuntamiento... ...y uno muy directamente... ...no solamente al Ayuntamiento... ...sino al pueblo en general... ...por la trascendencia del mismo. En primer lugar... ...queremos hablar... ...sobre una situación... ...que hemos conocido... ...hace muy pocas horas... ...y es en este caso... ...una vez más... ...nos tenemos que enterar... ...por medios extraoficiales... ...de lo que ocurre... ...en nuestro Ayuntamiento... ...al igual que... ...que el resto de la humanidad... ...pero en este caso... ...una nueva incidencia... ...importante laboral... ...que desde luego... ...no entendemos... ...cómo se ha podido llegar... ...a producir... ...y en este caso... ...estamos hablando... ...pues de un despido... ...que en su día se hizo... ...de un arquitecto municipal... ...de nuestro Ayuntamiento... ...concretamente... ...Don Ángel Zurilla... ...que lleva trabajando... ...muchos años... ...en nuestro Ayuntamiento... ...y de manera unilateral... ...y de manera sin ningún tipo de informe... ...que así lo avalara... ...que de hecho lo vamos a pedir... ...porque... ...se lleva a cabo ese despido... ...de este trabajador municipal... ...y resulta que se despide... ...se le pone de patitas en la calle... ...cuando aparte... ...eh... ...en este caso... ...el propio afectado... ...mostraba... ...eh... ...su sorpresa... ...ante lo que estaba haciendo... ...en este caso... ...el equipo de gobierno... ...lo responsable... ...en el área... ...de personal... ...eh... ...no sabemos si en su momento... ...el asesor personal... ...de la delegada de personal... ...y del alcalde... ...en definitiva... ...a este trabajador municipal... ...se le pone en la calle... ...y resulta que... ...él... ...lógicamente recurre... ...ante... ...los juzgados pertinentes... ...y en este sentido... ...después de tres años... ...resulta... ...que tienen que readmitir... ...al trabajador municipal... ...por despido improcedente... ...previo pago... ...de lo que son... ...los salarios de tramitación... ...que ascienden... ...a un total de 145.000 euros... ...145.000 euros... ...que le va a costar al ayuntamiento... ...la bromita... ...de estos incompetentes... ...que gobiernan... ...arcos de la frontera... ...porque aquí parece... ...que nos sobra el dinero... ...y regalamos el dinero... ...así como... ...como no es mío... ...pues me da igual... ...que no hay problema... ...bueno pero... ...lo más grave... ...es que ellos saben perfectamente... ...que a un laboral fijo... ...aunque en este caso... ...esté en una edad... ...que en otra situación... ...le correspondería... ...una jubilación... ...pues bien... ...el Estatuto Básico del Trabajador... ...pues en este caso... ...la bala... ...a los laborales fijos... ...que deberían de saberlo... ...que hemos realizado... ...una RPT... ...ellos... ...el equipo de gobierno... ...hace dos días... ...y parece ahora... ...que de esto no saben nada... ...pues resulta... ...que no se puede pedir... ...a un laboral... ...aunque esté en edad... ...supuestamente jubilación... ...si no es voluntaria... ...o si no reúne las condiciones... ...en este caso... ...que el trabajo... ...le está exigiendo... ...pues nada... ...de manera muy resumida... ...145.000 euros... ...ahora dirá... ...la delegada de personal... ...que este trabajador... ...durante estos años... ...ha estado cobrando... ...pues los pertinentes... ...eh... ...a través de... ...lógicamente... ...la Seguridad Social... ...el Ministerio... ...correspondiente a su jubilación... ...y que por tanto... ...no será tanto dinero... ...ya le decimos... ...que el dinero... ...si tendrá que devolverlo... ...este trabajador... ...lo tendrá que devolver... ...a la Seguridad Social... ...al Estado... ...el Ayuntamiento... ...145.000 euros... ...uno detrás de otro... ...incompetencia... ...al máximo... ...una vez más... ...y me gustaría que reflexionar... ...a los ciudadanos... ...de Arco de la Frontera... ...porque es nuestro dinero... ...el que se están gastando... ...sin ningún tipo de problema... ...y también pedimos responsabilidad... ...porque si hay... ...una delegación de personal... ...si hay una asesoría... ...personal... ...de la delegación de personal... ...vamos a pedir los informes... ...vamos a pedir... ...cómo se va a cabo... ...este procedimiento... ...de... ...no contratación... ...de esta persona... ...y todo lo ocurrido... ...queremos transparencia... ...queremos claridad... ...queremos que se... ...tomen desde luego también... ...las medidas correspondientes... ...y aquí alguien tendrá... ...que dar respuesta primero... ...dar explicaciones... ...y también tendrá... ...que asumir la responsabilidad... ...correspondiente... ...porque aquí... ...el Ayuntamiento de Arco... ...no está para tirar el dinero... ...y más cuando vienen... ...estos señores... ...todas las semanas... ...recordarnos... ...lo buenos que son... ...en el tema económico... ...bien... ...por un lado... ...ese tema... ...por otro lado... ...eh... ...en el día de mañana... ...hay una reunión... ...en este caso... ...abierta... ...a todo el público... ...nosotros nos hemos enterado... ...una vez más... ...por los medios de comunicación... ...hasta ayer... ...quiero ser muy concreto... ...hasta hace apenas... ...veinticuatro horas... ...el conocimiento que teníamos... ...era por parte de los medios de comunicación... ...menos más que... ...estáis vosotros... ...como medio de comunicación... ...si no es que... ...el pueblo este de Arco... ...estaría... ...lógicamente... ...en un eclipse... ...total... ...aquí no llegaría a la luz nunca... ...ni la información... ...porque simplemente... ...no les interesa... ...bien... ...pues el jueves... ...hay una reunión... ...participativa... ...en principio... ...sobre un proyecto... ...un proyecto... ...que... ...en este caso... ...no es un proyecto... ...de un equipo de gobierno... ...o no debería serlo... ...ni de un partido político... ...sino es un proyecto de ciudad... ...de ciudad del presente... ...y de ciudad del futuro... ...en Arco de la Frontera... ...y que afecta... ...en este caso... ...de una manera... ...importantísima... ...a lo que puede ser... ...el hoy y el mañana... ...de nuestro pueblo... ...estamos hablando... ...de la remodelación... ...de la Plaza del Cabildo... ...estamos hablando... ...de la peatonalización... ...de la calle Corredera... ...estamos hablando... ...del acceso... ...de lo que son... ...el transporte público... ...hasta lo que es... ...el Paseo de Andalucía... ...en definitiva... ...un proyecto... ...que viene... ...en este caso... ...subvencionado... ...a través de la Unión Europea... ...por fondos ITIS... ...con un valor aproximadamente... ...de 1.200.000 euros... ...que... ...en su día... ...pasó por el pleno... ...para dar cuenta... ...y nosotros hemos pedido... ...insistentemente documentación... ...hemos pedido información... ...y no se nos ha dado... ...como tantas cosas... ...que no se nos dan... ...y resulta... ...que toda la información que tenemos... ...no llega por el conducto reglamentario... ...que tendría que ser la alcaldía... ...de este pueblo... ...sino... ...los vecinos... ...que en este caso... ...pues mira... ...tienen la suerte de tener más información... ...que los concejales... ...de este ayuntamiento... ...que son los representantes legítimos del pueblo... ...y gracias a ello... ...debido a la preecuación... ...que tienen lógicamente... ...nos mandan esta información... ...que podéis ver... ...aquí... ...no sé si os ha llegado... ...como medio de comunicación... ...veis aquí... ...el... ...programa de regeneración de espacio urbano... ...actuaciones... ...en la plaza del Cabildo... ...calle Corredera y Paseo de Andalucía... ...pues aquí está el dossier técnico... ...que lógicamente no voy a entrar a detallar... ...que le corresponde a otro... ...pero bueno... ...podéis comprobar... ...que estamos hablando... ...voy a buscar por ahí... ...la foto a ver si viene... ...de... ...cómo quedaría en principio... ...ya con este anteproyecto encima de la mano... ...como veis la actuación está ahí... ...pues cómo quedaría... ...lo que es la plaza del Cabildo... ...que por aquí... ...por aquí anda... ...la plaza del Cabildo... ...bien pues... ...la plaza del Cabildo... ...vale... ...en este caso... ...no se me ha ido por ahí... ...bueno en definitiva... ...después lo... ...si queréis os paso la información... ...la plaza del Cabildo si vemos la información que... ...que se nos ha... ...se nos ha hecho llegar... ...pues resulta que lógicamente... ...nada tiene que ver con la situación actual que hay... ...a partir de ahí... ...lo primero que queremos decir desde ahí... ...estamos de acuerdo con que... ...tenemos que hacer algo para mejorar... ...la zona... ...monumental... ...patrimonial de nuestro pueblo... ...tenemos que hacer algo para que la plaza del Cabildo... ...deje de ser... ...una bolsa de aparcamiento totalmente indiscriminada... ...y que no tiene sentido en una postal... ...como tiene que ser la postal de Arco a la Frontera... ...estamos de acuerdo... ...en que hay que buscar... ...bolsas de aparcamiento... ...que vengan en este caso... ...a dar respuesta a las necesidades de los vecinos... ...del casco antiguo... ...estamos de acuerdo... ...en que hay que tomar medidas... ...en el tráfico de Arco... ...para mejorar... ...una calidad de vida... ...que hay que darle preferencia al peatón... ...frente al coche... ...estamos de acuerdo... ...estamos de acuerdo que tenemos que revitalizar... ...rehabilitar nuestro conjunto monumental... ...desde la participación de todos... ...estamos de acuerdo... ...ahí prueba va a estar con los vecinos del casco antiguo... ...ahí prueba va a estar con... ...el presente y futuro que queramos entre todos... ...ahí prueba va a estar de acuerdo... ...lógicamente... ...con los caprichos de un alcalde... ...de un equipo de gobierno... ...sin contar con la participación de nadie... ...os lo comento... ...ayer a las doce y media... ...me llama la delegada de Partición Briciudadana... ...para invitarnos a la reunión de mañana ayer... ...veinticuatro horas antes... ...le pido información... ...me dice que no tiene información... ...le digo que la tengo gracias a los vecinos... ...creo que no... ...es de recibo esta situación... ...en un proyecto que puede marcar... ...un antes y un después... ...lo volveré a repetir... ...es que tenemos que estar todos... ...y ir todos de la mano... ...para buscar un proyecto entre todos... ...sin imponer... ...sino desde la participación... ...pues bueno... ...lo que tenemos ya encima de la mesa... ...un proyecto totalmente futurista... ...Plaza del Cabildo... ...que si habéis tenido la pasión de verla... ...desaparece... ...el arco tradicional... ...va afuera... ...ya lo intentaron... ...en la época de Bebacaro... ...y el alcalde actual... ...intentar cargárselo... ...y lo paró... ...la presión de los vecinos... ...y la presión de Aipro... ...pues bueno... ...el arco va afuera... ...el balcón... ...en este caso... ...tal y como lo conocemos... ...desaparece como tal... ...va a una cristalera... ...en fin... ...un auténtico... ...proyecto... ...revolucionario... ...modernista... ...vanguardista... ...pero que... ...yo creo que a ninguno de nosotros... ...nos han preguntado... ...y este proyecto tiene que ser... ...proyecto... ...de los vecinos de Arco a la Frontera... ...y de la gente... ...en definitiva... ...que vive... ...en el casco antiguo... ...no se puede ser el proyecto... ...de un arquitecto... ...o el proyecto en este caso... ...particular... ...de un político de turno... ...sea el que sea... ...a partir de ahí... ...mañana Aipro va a ir a la reunión... ...por supuesto... ...hubiera ido con... ...o sin invitación... ...pero entendemos que lo lógico... ...lo preceptivo... ...hubiera sido que el alcalde... ...hubiera convocado un pleno extraordinario... ...para dar cuenta... ...a los representantes del pueblo... ...o una comisión extraordinaria... ...de promoción de la ciudad y urbanismo... ...para explicar... ...que se nos dé información... ...poder verla... ...poder participar... ...poder ayudar... ...poder contribuir... ...no... ...transparencia... ...cero... ...información... ...cero... ...y nos invitan... ...porque han dicho... ...vamos a invitarlo... ...o si no esta gente... ...la van a liar... ...más todavía... ...con lo cual... ...de verdad... ...el ocultarnos... ...esto a nosotros... ...es ocultar la información... ...al pueblo de Arco a la Frontera... ...y es un proyecto tan importante... ...que no se puede obviar... ...no se puede dejar... ...en este caso... ...a un lado... ...a los que no sea... ...partido socialista... ...o gente que estén... ...a favor... ...en este caso... ...del gobierno municipal... ...vuelvo a decirlo... ...tenemos que... ...echar... ...en este caso... ...contribuir todo... ...en un proyecto fundamental... ...para nuestro pueblo... ...dejar las cosas claras... ...pero no imponer... ...y quiero recordar... ...quiero recordar... ...que el equipo de gobierno... ...hablaba... ...y de hecho está aprobado... ...en el pleno... ...de la corporación... ...de hace un año y medio... ...aproximadamente... ...una modificación urbanística... ...que daba... ...daba en este caso... ...la posibilidad... ...de construir un aparcamiento... ...en la zona... ...de los Caños Verdes... ...que ya hicimos nosotros... ...una actuación... ...un edificio... ...no sé si lo recordáis... ...los medios de comunicación... ...valorado en torno a unos... ...3 millones de euros... ...que el equipo de gobierno decía... ...en este caso... ...que iba a sufragar la Junta Andalucía... ...las noticias que tenemos... ...es que nada de nada... ...que esa bolsa de aparcamiento... ...no es viable... ...porque la Junta... ...no va a coquinar... ...los 3 millones de euros... ...entre otras cosas... ...porque la modificación... ...no está... ...ni todavía aprobada... ...se están buscando... ...bolsas de aparcamiento... ...de 3, de 4, de 5... ...aparcamientos... ...que... ...según nuestras noticias... ...son totalmente... ...insuficientes... ...para... ...en este caso... ...paliar... ...la pérdida de aparcamiento... ...en lo que es la Plaza de Alcaquillo... ...en definitiva... ...señor alcalde... ...por favor... ...haga las cosas correctamente... ...convoque a la oposición... ...convoque a los representantes del pueblo... ...que haga... ...efectiva una participación de todos... ...y este proyecto... ...que tiene que ser un proyecto... ...que marque... ...un antes y un después de nuestro pueblo... ...lógicamente... ...tiene que ser con el acuerdo... ...y el beneplacio de todos... ...imposiciones de luego... ...no vamos a permitir ninguna... ...y si es así... ...vamos a estar al lado... ...de quien en este caso... ...ya nos está reclamando... ...que es el pueblo de Arco... ...que son los vecinos de Santiscal... ...que son los comerciantes... ...que es el sector de la hostelería... ...que es un sector... ...muy golpeado... ...y que se tiene que tener en cuenta... ...de una manera prioritaria... ...nada más... ...y muchas gracias. Bueno pues... ...ahí tienen la... ...la opinión de Manuel Dozain... ...las críticas a ese proyecto... ...en la Plaza del Cabildo... ...de Alternativa Independiente Progresista... ...pues ya se posiciona en contra... ...dice de esta forma... ...de actuar... ...me comunican que sigue habiendo cortes de luz... ...que vuelven los cortes de luz... ...a la zona del retiro... ...así luego quieren que... ...que diremos para adelante los negocios... ...y todas esas cosas... ...váyatela... ...esto no puede ser... ...bueno vamos a hacer... ...una pausa para la publicidad... ...y a la vuelta continuamos aquí... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...con más actualidad... ...tengo datos de COVID de hoy... ...tengo datos de paro... ...tengo muchas informaciones más... ...no se vayan... ...os la cuento en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!